Hola mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Para este vídeo de hoy quiero mostrarles un vídeo de cómo hacer los cortes o los retiros de cutícula ya sea con tijera o con corta cutículas y que ustedes decidan cuál es la mejor opción. Comencemos! Bueno vamos a comenzar haciéndole el retiro a mi cliente. Estas uñitas ustedes la vieron en un vídeo anterior donde yo les daba algunos consejitos para que pudieran lograr hacer un esmaltado permanente y que este tuviera una mayor duración. Bueno aquí estoy retirando los 3D, quiero mostrarles un poco cómo hago la cuestión del retiro. Cuando los 3D los hago con gel sólido, yo los retiro directamente con el torno. Obviamente asegurándome de que la fresa no llegue a tocar lo que es la lámina de la uña. También les comentaba de que yo no hago nivelación en las uñitas que son convexas y aquí pues les muestro cómo hago el retiro de la base que coloqué sin tocar la lámina de la uña. Como a mi cliente le había puesto una base Milky, voy a hacerle el retiro de este color, o sea de esta base. Así que me estoy ayudando de los algodoncitos y removedor para hacerle el retiro. Esto lo dejo marinando por unos 10 minutitos y así es como se tiene que ver a la hora de levantar el producto. También acá en mi canal tienen un video y una explicación de cómo retirar el esmaltado semipermanente de uñitas naturales y que éstas queden completamente sanas sin ningún daño en la lámina de la uña. Así que acá vamos a pasar rapidito a este retiro, vean que sus uñas están completamente sanas, son su largo natural y una vez que ya hayamos retirado vamos a pasar sí o sí a lo que es la manicura. Muy bien, el punto número uno para que puedan lograr un buen corte o retiro de cutículas es levantar muy bien la cutícula, ¿ok? También en otros videos les he mostrado que yo levanto la cutícula ya con un palito de naranjo que estos son descartables. Vean muy bien ahí el movimiento que yo hago para levantar la cutícula que tiene mi cliente. Ese es el movimiento que uno tiene que hacer para poder levantarla correctamente y que tampoco le generemos ningún tipo de incomodidad o dolor al cliente. Nuevamente le voy a dar forma a mi uñita con una lima y luego voy a pasar a lo que es la preparación mecánica de la lámina de la uña que lo hago con una buffer de grano 180. Esto yo siempre lo hago antes de realizar la manicura porque así también me ayudo de quitar un poco el perigio que está alrededor, ya pegado a la lámina de la uña que está alrededor de la cutícula. Bueno, pasamos a lo que es la limpieza y ya lo voy a hacer con una fresa. Ustedes saben que yo trabajo la manicura rusa que es la manicura contorno, así que vamos a comenzar acá. Para poder lograr también un corte de cutícula y que salga perfecto y que salga así en cinta como lo vemos en los videos de TikTok y de Instagram, tenemos que hacer una buena limpieza y tenemos que hacer un buen bolsillo. El bolsillo simplemente consiste en levantar la cutícula que está pegada a la lámina de la uña. Tenemos que cuidar muy bien de no lastimar el pliegue proximal y tampoco hacer tanta presión o profundidad a la cutícula si no es necesario. Esta cliente que es del video anterior, yo les comentaba que no tiene un bolsillo tan profundo, así que simplemente voy a limpiar con la pura puntita de mi fresa. Vean este movimiento que yo hago, igual se los voy a mostrar un poco más de cerca. Una vez que ya yo limpie en ambas direcciones, tanto lateral izquierdo como lateral derecho, yo comienzo con la punta a levantar un poco más mi cutícula. Vean, acá estoy tratando de retirar un poco el perigio, ahí toda la cuestión, retirando la dureza de los laterales porque yo no corto esos laterales, simplemente los pulo con esta fresa o con la siguiente fresa que es la fresa torpedo o la fresa esfera. Fíjense bien acá que yo con la punta voy a levantar y en forma así como diagonal o horizontal voy a levantar la cutícula para que me quede de esta forma y así sea mucho más fácil el corte. Bien, vamos a hacer nuestra primera práctica o nuestra primera prueba con una tijera, ok? Acá les voy a estar dejando la marca de la tijera, siempre uso de la marca Stalex y vean que yo corto únicamente con la punta de la tijera. Esta tijera tiene que ser con una punta curviada para que obviamente se adapte o se amolde a lo que es la zona de la cutícula porque no son rectas, siempre son un poco curviadas. Vean que fácil fue retirar esa cutícula, acá vean como lo hago desde más de cerca. Solamente introduzco o corto con 2 milímetros de la punta de la tijera, un consejo así, esa tijera tiene que estar muy bien afilada porque si no, no les va a servir y no va a salir un corte en cinta como lo están viendo acá en el video. Su tijera tiene que ser de excelente calidad, con un buen filo y que esta no esté dañada ni esté como desnivelada porque al caerse estas tijeras ya dejan de funcionar, ok? Y bueno, acá termino de retirar cualquier pellejito que me haya quedado levantado, vean lo fácil que fue retirar y hacer el corte con la tijera. Ahora vamos a probar el corta cutículas, no es una herramienta que yo use comúnmente cuando hago manicura, pero si cuando hago pedicura, ya? Yo prefiero y para mí es más cómodo en la manicura, o sea cuando estoy haciendo la limpieza de las manitos, hacer el retiro de la cutícula con tijera, siento que es más rápido, ya? Pero cada quien puede hacerlo con la herramienta que mejor les convenga y con la que mejor se sientan más cómodas. Acá vean que yo lo hago igual con la punta del alicate, o sea del corta cutícula, sin tocar el pliegue proximal, solamente estoy cortando el hirito de cutícula que está levantado. Retiro súper bien, lo hago igual como con dos milímetros de la punta de este corta cutículas. Si ustedes acuestan completamente el corta cutícula sobre el lugar donde estemos trabajando, van a cortar también con la parte de atrás, con el rabito del corta cutículas. Y eso no debe pasar porque si no pueden llegar a cortar al cliente. Simplemente van a utilizar la puntita del corta cutícula. Lo mismo que con la tijera, se usa como unos dos milímetros de la herramienta, de la punta de la herramienta, para poder cortar y que nos queden unas cutículas así perfectas. Hay veces que yo con las clientes simplemente después de cortar la cutícula, simplemente paso a deshidratar la uña y hacer todo el proceso de base, manicura y todo. Pero en este caso mi cliente es de piel seca, así que vamos a pulir un poco esos cortes y lo voy a hacer normalmente con una fresa esfera o una fresa torpedo, pero acá lo estoy haciendo con la misma fresa flama, que también puede ser. Como no la tiene tan reseca, lo hice de esta forma. Para finalizar, termino aplicando un poco de alcohol para retirar todo el polvo que haya quedado sobre la lámina en la uña y también para que me ayude a deshidratar la misma. Y bueno, hasta acá este video. Juzguen ustedes mismos cuál es la que prefieren, con cuál se sienten más cómodos, si con una tijera o con un corta cutículas. No olvides suscribirte y darle like a este video si te gustó y cualquier duda que tengas, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos, bye bye. Chau.